2 de noviembre de 2018 Una fecha marcada en el calendario personal de la reina Sofía en tanto que cumplirá una edad muy relevante no sólo para nobles de linaje real sino para cualquier persona. 80 años son los que alcanzará la esposa del rey Juan Carlos I, 80, una efemérides que, acompañada de los acontecimientos que han aflorado alrededor de la zarzuela en los últimos tiempos, han dado pie a que relevantes autores como Carmen Enríquez publiquen esta obra, Sofía, Nuestra Reina. Entre los capítulos más interesantes, el de la personalidad de Sofía cuando los focos se apagan y las tiaras vuelven a los joyeros reales. Como es la reina, su carácter, virtudes y defectos, Doña Sofía se define a sí misma como una persona más bien reposada, introvertida y algo tímida. Detalles esenciales de su personalidad que la asemejaban más en carácter a su padre, el rey Pablo de Grecia, y a su hijo, el hoy rey Felipe VI. Doña Sofía es una persona escrupulosamente exquisita, educada, sensible y siempre pendiente de no dejar a nadie de lado en su trato personal. Un colaborador suyo que ya no trabaja en zarzuela confiesa a Enríquez que, Doña Sofía, hay que admitirlo, es persistente en sus ideas y no es fácil hacerla cambiar. A veces, las discusiones eran largas y apasionadas porque cada uno defendía su postura con firmeza, pero al final, en aras de la paz familiar, aceptaba la opinión contraria a la suya sin problemas. Portada de Ay Sofía, Nuestra Reina, de Carmen Enríquez. Otra de sus virtudes, es su compromiso con la lealtad, su amor a la verdad y su sinceridad por encima de todo. Es muy detallista, lo que la lleva a cuidar a los demás, a no olvidar fechas significativas para sus familiares y allegados, a estar pendiente de lo que les gusta y lo que les disgusta. Le encanta decorar las zonas de estar con el tradicional árbol navideño y montar el clásico Belén. Cuida de que la mesa para la cena de Nochebuena y la comida del 25 estén perfectas. Un rasgo que sorprende, es su gran sentido del humor. Es una persona graciosa, divertida, que cuenta chistes y que se ríe sin complejo alguno con sonoras carcajadas cuando algo le hace gracia. Malditos diez minutos. Cuando estaba a punto de salir hacia algún acto, miraba el reloj y veía que era tarde, exclamaba con frecuencia la frase, Malditos diez minutos, que era el tiempo que ella calculaba que le había faltado para terminar de arreglarse y llegar a tiempo a la hora señalada con precisión absoluta en el programa del área de protocolo de la casa de SM. El rey. Don Juan Carlos es de una puntualidad ejemplar, por el contrario, Doña Sofía no llegaba y eso hacía que Don Juan Carlos se pusiera nervioso, y que se enfadara un poco con ella. Como compensación a los retrasos, a la reina no le importaba ser la última en marcharse. La reina Sofía no se le escapa nunca lo que se publica o no en los diarios en papel, porque, según ha confesado ella misma, además de leer el amplio resumen de prensa, le gusta ojear las páginas de periódicos. La reina Sofía, a su salida del teatro Campoamor. G3, los cuatro idiomas que maneja la reina Sofía. Doña Sofía es políglota, habla cuatro lenguas inglés, español, griego y alemán. Doña Sofía y Don Juan Carlos usaban el inglés para sus conversaciones e incluso para sus discusiones. En los momentos más acalorados de la dispuesta, él se dirigía a ella en español y ella le respondía en inglés. Ella ahora sigue usando el inglés con su familia, pero insiste en que ninguno de los cuatro idiomas que conoce lo habla bien del todo. La enorme curiosidad de Doña Sofía el ser curiosa es uno de los rasgos más acentuados de su carácter. Ese afán de conocimiento se manifiesta en su incansable hábito de preguntar sin casi dar tregua. A veces se convierte en una situación agobiante. Lo mejor, les decían, era contestar a dos o tres de las cuestiones que ella les planteara pero enseguida tratar de cortar el interrogatorio y no dar pie a que siguiera preguntando. Hay varias historias que ilustran este afán por enterarse de todo, una de ellas, durante una jornada en la que se iba a inaugurar la presa de Alqueba, el entonces ministro de Obras Públicas, Javier Sáenz de Cosculluela, iba explicándole los detalles. La reina estaba encantada, en un momento dado, Javier Sáenz de Cosculluela comentó a Doña Sofía que el embalse que se iba a inaugurar era el segundo más grande de Europa. Ella le preguntó enseguida, ¿cuál es el primero? Una cuestión que el ministro no pudo resolver porque no sabía la respuesta. Cuando el ministro volvió a ver a la reina, le dijo con una gran sonrisa, está en Grecia, el país de origen de su majestad. La sonrisa del responsable de Obras Públicas duró poco porque la reina inquirió de inmediato, ¿en qué sitio de Grecia? La reina Sofía, una mujer curiosa según Carmen Enriquez. G3, una persona muy sociable en palabras de alguien que la trató de cerca, lo que le gustaba era que le contáramos pequeñas anécdotas, disfrutaba con las que, incluían alguna pequeña picardía. Nada subido de tono, por supuesto, pero sí divertido. También le encantaba, que le explicáramos algunos detalles de series que ponían por aquel tiempo en televisión, que ella no veía porque eran un poco chabacanas, pero que le gustaba que le contáramos entre risas. Con este nuevo libro, Carmen Enriquez ha repasado la vida de la reina en los rasgos desconocidos de su personalidad y los acontecimientos que en los últimos años han puesto a prueba, entre otras cosas, La solidez de la institución, una obra nueva que se suma a la ya publicada por el veterano periodista Jaime Peña Fiel, quien concedió una sincera entrevista a jaleos desvelando secretos hasta ahora inconfesables sobre su situación personal con quien fuera durante casi 40 años la reina de España. Más información, Jaime Peña Fiel, Sofía ha fracasado como reina, como madre, como abuela y como mujer.